Un punto, yo no sé si será casualidad, yo no sé si es pura casualidad, hay algo en que coinciden en este momento el régimen y el gobierno de Internet. Fíjense cómo son las cosas. Yo no le quiero poner a mis palabras más allá del sentido que usted mismo va a interpretar y a ver en este programa, pero nos llama poderosamente la atención que el evento de la detención de Freddy Guevara se produce en el momento más oportuno para el régimen y el momento más oportuno para el gobierno. ¿Por qué decimos esto? Lo que está pasando en Cuba tiene muy preocupado a Nicolás Maduro. De hecho, tengo un video de una cubana que habla parte de lo que nosotros anunciamos ayer. O sea, hay preocupación porque el cerebro pensante del Castro comunismo en el mundo y donde ha hecho más daño que es Latinoamérica y en especial Venezuela, hay preocupación por lo que está pasando en Cuba. Protestas que no cesan como nunca. No es porque sea la primera vez que proteste, no en la cantidad y en el tamaño que están protestando. Eso es preocupante para la dictadura, pero para el gobierno de Internet. La detención de 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 Freddy Guevara también se produce en el momento donde la USAI, unos auditores acaban de emitir un informe que deja mala sensación. Yo no lo he leído completo, reconozco en cuanto al manejo de los recursos y de las ayudas que a través de la USAI le han bajado al gobierno de Internet, que según el propio embajador de los Estados Unidos en Venezuela, dice que son 12 mil 500 millones de dolores, no son dolores, pero en ese informe que en nuestro portal caiga quien caiga punto net está y en español hay varias versiones. Yo no las he leído todas. Hay una que dice que no pueden explicar o que necesitan explicar dónde están 500 y pico de millones de dólares. Entonces, fíjense, la detención de Freddy Guevara se produce en ese momento cuando la opinión pública quiere respuestas del señor Guaidó y se produce también en el momento en que el mundo está mirando lo que está pasando en Cuba. Fíjense qué casualidad para ambos es beneficioso. De paso, pasa a segundo plano también lo del informe de la USAI y pasa a segundo plano lo de el Coqui en Caracas. Ahora Nicolás tiene una película nueva que es con la que quiere empatar la detención de Freddy Guevara de que los hechos en la cota 905 son preparados por la oposición. En este programa y en mi Twitter sobran los videos donde muchos chavistas, entre ellos el hijo de José Vicente Rangel Papi Papi, Iris Varela, lo declararon y Freddy Bernal lo declaran abiertamente. Ellos entrenaron a los malandros, a los delincuentes, porque esa era la fuerza que iba a defender la mal llamada revolución. Fíjense cómo las piezas encajan en todas estas cosas, ¿no? La manera en que se produce. De paso, recuérdese usted que si hay alguien que está interesado en que no se dé el acuerdo entre el régimen y los que son contrarios al chavismo, mal llamados oposición algunos, son la gente de voluntad popular. Porque la gente de voluntad popular se ha disfrutado el gobierno de Internet manejando recursos. Han crecido económicamente, más no políticamente. Es el único partido de gobierno que en gobierno no crece y ellos no querían elecciones, salvo un candidato que tenían por allá en el estado de Bolívar y creo que otro por allá. Pero casualmente se produce esta detención de Freddy Guevara cuando el jueves pasado en la sede de voluntad popular en Caracas se hizo una especie de directorio nacional, Elena, un directorio nacional que tienen ellos. Y de 24 seccionales, 20 apoyaban hacer elecciones o participar en el proceso de elecciones donde ya está participando parte del G4 y de la mesa de la unidad. Qué casualidad que se produce esta detención cuando vienen de perder internamente ese proceso porque la gente ve un gobierno de Internet que no funciona, que no camina y entonces me vuelve a llamar poderosamente la atención. Yo recuerdo mucho aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, yo recuerdo mucho aquí a Soto Boche, aunque no se entere nadie, que quien manda, se dice que quien manda detener a Marrero, quien entrega Marrero a la dictadura es Leopoldo López, porque Marrero se cuadró con Guaidó y aunque Guaidó es un títere de Leopoldo López, Leopoldo López no veía bien que Dios te bendiga Marrero se cuadrara con Guaidó. Entonces, todos estos hechos hay que analizarlos en frío. De todas maneras, aunque yo no esté de acuerdo con él, aunque yo sea crítico de él, no estoy de acuerdo con la detención de ningún venezolano, sobre todo porque en Venezuela no existe justicia y nosotros desde este programa y desde nuestra pequeña plataforma caigaquiencaiga.net nos hacemos solidarios porque todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, a una averiguación seria, objetiva, imparcial y en este régimen no se va a obtener. Pero me llama también poderosamente la atención algo que ayer no tengo pruebas evidentes de esto, pero me llamó la atención poderosamente esto. Y lo estuve revisando Sergio Novelli muestra las cámaras de seguridad del edificio donde reside Juan Guaidó y captaron el momento en que funcionarios interceptan al vehículo en el que se desplazaba Juan Guaidó porque pareciera como que estaba fuera de la foto y él quiere aparecer en la foto. Vean ustedes allí, vean ustedes allí, fíjense, las cámaras de seguridad, supuestamente el hecho fue ayer, pero las cámaras de seguridad del sótano donde presuntamente detuvieron a Juan Guaidó, dice 11 de julio del 2021 a la 1 y 47 segundos, a la 1 de la tarde, porque en 47 segundos de la tarde del día 11, lo denunciaron el 12. ¿Por qué si el hecho ocurrió el 11 lo denuncian el 12? Pregunto yo, solo pregunto, nadie se molesta. Es posible que esto sea falso, pero esto se vio en el video que mostró Sergio Novelli en un programa a una hora similar, medio coincide en mi programa con el de él. Entonces le dejo estos elementos para la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué se oculta que la opinión pública no sabe? No sé, perdónenme, pero como yo a mí me gusta ser sincero. Yo no me como el cuento. Algo hay raro y de paso no estoy de acuerdo con la detención de Freddy Guevara y menos que se le imputen delitos sobre un hecho que a mi juicio no es de su autoría. O sea, yo puedo acusar a Freddy Guevara de cualquier locura, pero de esa no, de esa no. Pero hay algo que no cuadra. Entonces, ¿cómo que estando la Unión Europea aquí va a hacer esto? Porque también puede pasar y puede suceder, perdonen, les pido disculpas a los que les molesta cuando uno se extiende en estas cosas. Puede pasar, fíjense que están pasando varias, varias cosas interesantes dentro de Cuba. Hay también los que dicen que las protestas en Cuba son generadas por el propio Díaz Canel para liberarse de una serie de cubanos que después van a enviar con balsa algo parecido a lo que pasó con el Marielito. Y que el ala radical también está contra Díaz Canel, que quien sabe que como no hay financiamiento, como no hay dinero, hay que abrirse a otros espacios. Lo mismo está pasando en Venezuela, el enfrentamiento entre el ala radical de Diosdado y el ala de Maduro. Hace cuesta arriba el futuro de Maduro, todo esto que está pasando. Pero es muy inadecuado que en pleno proceso disque negociador en México, ¿qué dirá Gerardo Blay de todo esto? Hay otra denuncia por allí con Gerardo Blay y los alcaldes de Cala Capital, que aún no ha aclarado. Se produce, me parece extraño que se produzca en este momento, porque el que crea que los chavistas son brutos está perdiendo el dinero. Ellos pueden ser incultos, ellos pueden ser resentidos, pero brutos no son. Nadie se mantiene en el poder casi 23 años, por brutos no, por brutos en materia política, por supuesto estoy hablando. Entonces hay algo que me huele mal, no porque yo siempre tengo una alergia fuerte, no porque por eso. Algo me huele mal, algo no cuadra en esta historia. Nos enteraremos, nos enteraremos, pero por eso hoy les dediqué esta palabra para decirles en qué coinciden el régimen y la gente del gobierno de Internet en este momento. Se produce el hecho pues en el mejor, en el momento más oportuno para ambos, para ambos. Entonces Maduro pidiendo condiciones, como después de esta detención, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la candidatura ya de Manuel Rosales, de Andrés Velázquez, otro que se vino por allá, del doctor Olivares, etcétera? ¿Qué va a pasar con esas candidaturas? O Cari que está desesperado por ser candidato, David Uzcategui. ¿Qué va a pasar? Señores, les quería dejar esta reflexión.